Vamos con un día en la vida de alguien y en esta oportunidad quisimos compartir con esta linda comunicadora social que es parte de la casa, Sandrita Vélez, bienvenida aquí a nuestro programa. Hola, hola, ¿qué tal Hernán? Así como lo mencionas, estamos en jueves de un día con... y por supuesto va a estar con una invitada muy especial, es una presentadora muy reconocida aquí en nuestro país, ella es Sandra Vélez, vamos a pasar un día con ella, vamos a conocer el detrás antes de salir a su emisión, así que acompáñenme. Una iniciativa, 6 de la mañana, 46 minutos, y no sé, me fascina este look que tenemos. Nos han recibido todos con unas enormes sonrisas, se trata del programa Manilla Salvavidas. Bueno compañeras, nosotros ya estamos en maquillaje y vamos a interrumpir a Sandra porque vamos a conocer antes de salir al aire cómo se arregla. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Trendeando, ¿cómo vas? Muy bien, feliz de acompañarlos, gracias por venir y madrugar conmigo. Claro que sí, nosotros venimos a interrumpirte, pero también a conocer cómo se preparan ustedes antes de salir, digamos, al aire ahorita en noticias. La magia del maquillaje. Bueno, cuéntanos un poquito, llegas acá temprano, ¿cuál es el proceso? Llego tipo 6 y 10, 6 y cuarto, y pues nada, los profesionales de maquillaje que tenemos en el canal me ayudan, me peinan, y generalmente yo me maquillo, desde hace muchos años la voy yo solita. ¿Cómo te preparas para el tema de las noticias? ¿Siempre estás en constante, digamos, leyendo, preparándote? Pues hombre, sin duda si uno trabaja en noticias tiene que estar bien informado, yo creo que esa es una responsabilidad y es lo que nos hace tener un poco de criterio en el momento de dar las noticias, de estar preparados por si se cae el prompter y tenemos que improvisar, claro, hay que estar, yo digamos que en un 99% me informo a través de Twitter. ¿Cuál fue ese primer paso profesional que nos compartas? Hace muchos años, porque ya te conocemos mucho, pero ¿cómo fue sus inicios? Pues a ver, digamos que en el año 2004 me llegó la oportunidad de trabajar para un programa que hacía Telemundo en Miami que se llama El Rojo Vivo, yo todavía estaba estudiando en la universidad, en la Bolivariana estaba estudiando comunicación social y el puesto era de productora. ¿Te imaginaste que ibas a llegar a la presentación? Nunca me lo imaginé porque yo lo que esperaba cuando estaba chiquita, cuando estaba jovencita en la universidad era escribir en un periódico, a mí lo que me gustaba era escribir y de hecho siento que me va mejor escribiendo que hablando. Y pues fue como en el momento en el que me llegó la oportunidad fue, uy, qué chévere, voy a trabajar en periodismo en lo que sea. Pero lo que yo anhelaba era trabajar, por ejemplo, en el periódico El Tiempo y hacer periodismo escrito. Bueno, estás en Canal RCN, ¿cómo fue esa transición de pasar así tantos años y llegar al canal a presentar, por supuesto, noticias y estar en uno de los programas, pues, digamos, matutinos y reconocidos en el canal? Estoy muy contenta, muy contenta de estar en RCN, tenía susto del cambio, la verdad, tengo que decirlo, después de ocho años en City, en un canal que sentía, pues, en mi corazón, todos éramos como una familia y llevo ya casi seis meses o un poco más de seis meses y, pues, feliz, más feliz no puedo estar. Bueno, nos alegra mucho, por supuesto, nosotros no podíamos perder la oportunidad de tenerte aquí entrendiando por nuestra tele internacional y, por supuesto, conocer como ese detrás de cámaras. Bueno, ¿qué te parece si esperamos que te termines de maquillar y vamos entonces a vestuario y de ahí al estudio? Me parece perfecto, ya nos vemos entonces. Listo, Sandra, ya salimos de maquillaje, ahora, ¿dónde nos dirigimos? Vamos a cruzar el famoso pasillo de RCN y vamos a llegar a vestuario de noticias. Generalmente, un día a la semana lo que hacemos es revisar varias opciones de vestuario, así que llegamos hoy a la fija. ¿Ahorran tiempo ya teniendo todo preparado desde antes para, pues, no lleguen ahí como última hora de escoger? Claro, no, nos hacemos la vida más fácil todos y la verdad es que el equipo es muy profesional. ¿Qué no puede faltar en la esencia de Sandra a la hora de vestirse? Mira, una vez firmado el contrato, tenemos una reunión, o tuve una reunión con la jefa de imagen del canal, con Majo, y ella preguntó qué cosas no te pondrías, porque es más fácil decir qué no te gusta a qué te gusta, ¿cierto? Nos gustan muchas cosas y recuerdo que le dije que no puede hacer nada apretado. Ok, ¿no te gusta nada así súper ajustado? Me siento muy incómoda y yo de verdad que prefiero estar súper cómoda. Cuando no estás, digamos, en noticias presentando. Sandra, ¿está en jean, tenis o cómo estás? Total, sí, en jean, en tenis, generalmente de colorines. ¿Los tenis? Sí. Y nada, con abrigos también cuando hace frío y cuando no, pues con camisetas o camisas, soy supremamente relajada. Bueno, listo, entonces vamos a vestuario y conocemos la magia después, ya Sandra vestida de regla. Listo, ya en unos minuticos vas a salir al aire, ¿no? Acá estamos en el detrás de cámaras de noticias RCN, pero aquí Sandra ya está preparada y lista, súper arreglada ya, mejor dicho. Entonces llegas acá y esperas entonces los minuticos 7 y 30 en punto, entras al aire. Entonces estaba en sala de redacción, revisé la continuidad, estaba con el director y el subdirector del programa, conversamos sobre, digamos, alguna cosa especial que tengamos hoy. Por ejemplo, cuando tenemos invitados aquí en el set relacionados con temas de medicina, bolsillo, bueno, cosas así. Y pues aquí mientras tanto miro cómo termina el noticiero, van llegando mis compañeros y listo, y listo, y el aire. ¿Qué consejo deben tener las nuevas generaciones que están incursionando en el tema de la presentación, en el tema de la televisión, del periodismo sobre todo? Tienen que estar bien informados. Estamos en una guerra de información tremenda, hay muchas noticias falsas, hay muchos intereses de lado y lado. Y bueno, yo creo que mantengan el espíritu y las ganas siempre y se adoran a las oportunidades, porque a mí me han enseñado la vida que uno tiene, digamos, una meta y un objetivo, y está muy bien trabajar por él, pero sobre la marcha se te parecen oportunidades a las que tal vez no les debería cerrar la puerta. Bueno, pues qué buen consejo, Sandra, y gracias por estar con nosotros en Trendiando. ¿Qué tal la pasas? Yo, súper bien con este equipo, ustedes son muy queridos. Bueno, nosotros también. En el C, por supuesto. Allá nos está viendo Hernán Norjuela, y nosotros felices, por supuesto, de mostrarle a los televidentes el detrás, y que conozcan cómo se preparan, por supuesto, ustedes, los periodistas, los presentadores, antes de salir al aire. Un abrazo para Hernán, muy fuerte, que lo admiro y lo respeto y lo quiero mucho. Bueno, Sandra, muchísimas gracias nuevamente, y ustedes ya saben, nos vemos el próximo jueves aquí en Un Día Cono. Chau. Chau. ¡Gracias!